Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Corrigiendo Dibujos de Suscriptores. Una sección de alto éxito en este canal. No sé por qué, os encantan estos vídeos y eso que son densos, pero yo creo que se aprenden mogollón y de hecho es una cosa que quiero reiterar en este comienzo de vídeo y es que una de las mejores formas de aprender, cosa de la cual me di cuenta en Bellas Artes, es aprender de nuestros compañeros y en este caso con las correcciones y aunque no sean correcciones de nuestros propios dibujos, correcciones a nuestros compañeros, se aprende más que de ninguna otra manera, así que si quieres aprender a dibujar, este es tu vídeo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a corregir dibujos, tres dibujos diferentes de suscriptores PRO, suscriptores de Paper Monsters PRO, que es la membresía que tenemos en Paper Monsters con el grupo de Telegram y muchas cosas más, tendréis el link en la descripción y que vamos a estar haciendo correcciones de dibujos de suscriptores de manera regular. Entonces hoy vamos a corregir tres en concreto de diferentes estilos y de diferentes niveles. Los dibujos van a ser este de Abaddon 6, este de Made by Root y este de Natty, Natty's Anime. Seguro que os sentís más identificados con uno de estos estilos más que con otro, pero os recomiendo que veáis los tres, ¿vale? Incluso aunque seáis de un nivel más avanzado, el ver las correcciones también de dibujos más simples os va a ayudar, ¿vale? Así que yo personalmente os recomiendo que os los veáis todos, si no, pues podéis pasar a ver el que os interese y si no, pues podéis cerrar el vídeo y darme un dislike. O haced lo que queráis, sacad a pasear el gato, como dice Arganza. Ahora, así que dicho esto, vamos a ir en orden y no voy a enrollarme. Vamos a empezar con el de Abaddon, que es un estilo bastante cartoon y que tiene bastantes cosas interesantes. Esta sección voy a hacerla de la siguiente manera, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es ver los aciertos, aciertos que han tenido nuestros suscriptores, alumnos Paper Monsters Pros, en este caso, ¿vale? Primero, las proporciones. Está interesante, ¿vale? Ha jugado con las proporciones, es estilo bastante cartoon y las ha adaptado y las ha jugado a su manera. Eso es nice. La paleta de color, se ve que está trabajada y está pensada. Eso está muy bien, ¿vale? Es importante tener esa noción de lo que estamos haciendo y crearse una paleta de color consistente. Está bien, esta está bastante, bastante bien. Expresión, ¿vale? Dentro de la simplificación del estilo cartoon ha jugado con esa simplificación, con esa expresión y creo que está bien. No es una cara súper mega expresiva, pero ya se ve el gesto de las cejas, la boquita así, está jugado. Eso es muy nice también. Tenemos las oclusiones, ¿vale? ¿Qué son las oclusiones? Pues si habéis visto el curso de Domina la Luz, sabréis lo que es. Son estas zonas de donde se unen dos masas, dos cuerpos, dos objetos, ¿no? Que es una zona donde se generan sombras muy oscuras y es prácticamente una línea. Entonces, esas oclusiones están aquí bastante trabajadas, como puede ser aquí en la zona de la manga, en los pantalones y tal. Esas sombras de zonas de oclusión, muy interesante, bien trabajado. Y luego la línea, tiene esa intención con los diferentes grosores. Está bien, esas intenciones están bien. Una vez tenemos claros los aciertos, vamos a pasar a las posibles correcciones, ¿vale? Que las voy a marcar aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a irlo viendo por partes, ¿vale? La primera de todas va a ser la del plano de apoyo. El primer fallo que me vino a la cabeza fue el que sus pies están como raros, ¿no? O sea, no lo veis, este pie está como levantado hacia arriba. Y este, pues bueno, este podría colar, más o menos. Pero a la hora de dibujar un personaje, tenemos que imaginarnos que está situado en un plano. Entonces, vamos a dibujar un plano en el suelo sobre el cual estaría situado nuestro personaje. Por la perspectiva que tiene este personaje, estando dibujado, no está dibujado como desde abajo, que es cuando se vería casi la planta de este pie. Sino que está dibujado como si nosotros estuviésemos, pues yo que sé, a la altura de sus ojos, más o menos. Con lo cual, nosotros lo que vemos es la parte de arriba de sus pies. Con lo cual, sus pies deben ir apoyados en esa superficie. Así que lo que he hecho aquí es marcar, deformarlos, ¿vale? Para darle un poco ese apoyo, ¿vale? Esta tontería ya hace mucho. O sea, fijaros. Fijaos cómo se nota. Pin, 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 pin. El personaje empieza a estar apoyado, ¿vale? Este es un fallo bastante común y es muy fácil de corregir. Simplemente tenéis que imaginaros esa superficie en la que está situado el personaje. Siguiente posible corrección. Vamos con los tonos de sombra. Los tonos de sombra, a veces es muy complicado y de hecho siempre es muy complicado elegir el tono de sombra porque hay tantas posibilidades, sobre todo en digitales, como azul, azul oscuro. Pero, ¿qué hago? Y le meto un morado y lo uso con un... Le hago una capa en modo no sé qué. ¿Qué hago? Los tonos de sombra, yo en este caso he marcado aquí este. Se lo he modificado un poco, no sé cuánto se verá en pantalla. Y yo cuando tengo dudas utilizo un método para elegir el tono de sombra que es el que me enseñó mi profesor en la escuela que hice de ilustración digital y demás que es teniendo el tono de base lo que vamos a hacer es... Ese tono de base vamos a enfriarlo, en este caso ya es azul pero bueno, voy a tirar un poco hacia los morados, muy poquito y voy a tirarlo un poco en diagonal. Es decir, si está aquí pues voy a hacer un pequeño saltito y con este tono, o sea, no hay fallo. Funciona siempre. Es acojonante, es que funciona siempre y así no fallas. Y tienes ahí un tono que funciona perfectamente para la sombra. Hay mil posibles tonos que puedan funcionar de cara a la sombra y va a depender mucho de la iluminación que tenga nuestro personaje pero sobre todo para estilo cartoon este juego funciona prácticamente en cualquier situación. Así que ese tonito de sombra, ¿vale? Aquí se lo he adaptado. Le he oscurecido un poco más la sombra además y bueno, está jugado ahí, ¿vale? El siguiente va a ser el de las arrugas, ¿vale? Las arrugas de la ropa, no se las he modificado muchas pero bueno, le he hecho ahí un pequeño detalle pic, ¿vale? ¿Veis? Sobre todo este y aquí, bueno, se lo he cambiado también un poquito pero tampoco sería necesario, ¿vale? Os hago un poco de zoom para que se vea mejor. Esto realmente no es... Este pues estaba bien, ¿vale? Pero este en concreto el que termine así en pico que he visto que es una cosa que además que lo hacen bastantes de sus dibujos o si no en todos es importante tener en cuenta que esto no termina así en pico nunca o sea, sea mujer o sea hombre aquí siempre se genera un cierto pliegue que es lo que le he marcado aquí puede ser más realista o menos realista pero nunca termina en pico siempre hay esa variación y lo mismo con la ropa, ¿vale? Esto está simplificado y al ser estilo cartoon no funciona nada mal está bien insinuado pero hay que trabajar, ¿vale? Hay que estudiar un poco cómo funcionan los pliegues de la ropa en las distintas zonas y pues donde sea posible corregirlo pues tratar de solucionar esos pequeños puntos importantes sobre todo este es el que más me resaltaba y creo que es bastante importante y que es un error súper común El siguiente punto que tenemos es el de las líneas como hemos dicho antes el tema de la línea está bastante bien trabajado porque ha probado a jugar con variaciones de tono o sea de intensidad no de tono variaciones de grosor variaciones para acentuar distintas zonas y tal que yo creo que está hecho de manera muy consciente y además por ejemplo esto está muy bien hecho que la línea termina haciéndose más finita y eso se utiliza un montón en estilo manga por ejemplo y está muy bien eso eso es súper top pero aún así se ve que a pesar de estar bien trabajado hay líneas que no terminan de funcionar por ejemplo esta línea es muy inestable muy poco firme este grosor es quizá demasiado acentuado es demasiado ancho comparado con el resto de las zonas y entonces como que resalte y puede quedar como un pegote queda sucio hay que jugar con esos grosores pero hay que encontrarle el equilibrio por eso digo que está muy bien esos amagos esas intenciones que se ven en el dibujo pero que lo que falta ahora es práctica y prueba entonces yo aquí lo que he hecho es limpiar un poco veis que por ejemplo aquí que es donde le he corregido más si se nota que queda como más limpito le he corregido también esa línea un poco para que quede un poco más estable y tres tonterías simplemente para que se vea lo limpia un poco entonces al ser un estilo cartoon y muy simplificado yo creo que hay que buscar un poco esa limpieza que es lo que va a hacer que no parezca como sucio porque cuando es un estilo muy realista pues sí puedes trabajar más sucio y puede quedar como un estilo boceto y tal pero en un estilo cartoon yo creo que es el buscar que sea un poco más limpito suele ser acierto entonces ese aspecto está bien y luego por último la última corrección que quería meterle es el tener en cuenta tener bien claro de dónde viene la luz porque esto nos va a permitir darle unos volúmenes de manera súper fácil a nuestro personaje a ver por ejemplo en este caso tal y como está trabajado sería como si fuese una luz súper suave es como si fuese una luz muy suave porque es todo como del mismo tono y se ven esas oclusiones pero luego hay amagos como de estas sombras proyectadas y la zona interna de aquí del pelo pero luego por ejemplo vemos que aquí ha tirado como una sombra por esta zona esta sombra del pantalón pero luego aquí no sigue entonces tiene sentido sí que hay aquí un poco de sombra a lo mejor de oclusión si fuese una luz que viene desde arriba pero la ha marcado aquí entera como si fuese una luz lateral y entonces hay cosas que no tienen mucha congruencia entonces tener claro de dónde viene la luz te va a ayudar y de hecho si le metes una luz lateral como por ejemplo la que le he metido aquí en un momento puedes conseguir una sensación de volumen rápidamente con un trabajo hiper rápido o sea esto es simplemente he marcado así una silueta imaginando que la luz viene de aquí pues he metido sombra por este lado lo he metido en una capa aparte la he puesto en modo multiplicar y sencillamente he hecho eso pin, pin o sea es una sombra pero ya le da juego yo creo que queda bastante bien y le da más vida le da más volumen vale vamos con el siguiente que es el de made by root y vamos a seguir el mismo procedimiento primero aciertos pincel de línea el pincel de línea mola mucho ha elegido un pincel bastante chulo así con textura para darle un rollito boceto que yo creo que es un gran acierto el grosor de línea está trabajado y por ejemplo toda esta zona está muy bien es lo mismo está muy bien trabajada la línea está muy bonito la mano esta mano es muy difícil de hacer y creo que está muy bien resuelta así que gran acierto el humo y la composición el humo o la energía esta que flota me mola mucho la composición además es como va como en espiral además de hecho centra la atención en la zona del rostro no sé si está trabajado de manera a propósito pero a nivel compositivo está muy interesante y tendríamos estas dos composiciones voy a marcarlas que así pues es más visual lo veis más mejor sería toda esta zona del humo y luego tendríamos esta otra que ambos pues bueno coinciden aquí y es el foco de atención que es la cara y listo o sea que es interesante y luego el retrato en general está muy bien hecho o sea es perfecto está precioso pero precioso o sea mola mucho vale cosas 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 esos son los aciertos y posibles correcciones aquí no vamos a corregir demasiadas cosas pero vamos a corregir las suficientes las suficientemente necesarias a nivel de anatomía hay algunas cositas que no terminan de cuadrar como por ejemplo la zona del pecho toda esta zona de aquí es como que está un poco raruna porque es como que el pecho llega hasta la espalda casi entonces yo aquí le he metido una especie de corrección y creo que tiene un poco más de sentido eso que el pecho está sí que está como aplastado porque tiene esta zona de aquí del enganche pero no puede llegar hasta la zona de atrás tiene sentido que al estar aplastado entre un poco hacia la zona de aquí pero tiene que haber espalda en ese ángulo en el que está entonces es importante dibujarla más ancha más estrecha como queráis pero bueno yo lo he hecho ahí un apaño rápidamente de hecho bueno para dibujar esto yo siempre imagino tiro así unas líneas desde el desde el cuello y sitúo el pecho por donde iría vale es como apoyo vale siguiente punto el codo vale este codo está como la pose está como forzada hacia aquí y la mano de hecho va como hacia atrás del culo quizá porque ni siquiera le apetecía dibujar la mano sea por el motivo que sea ese codo que está ahí bien dibujado está muy hacia delante o sea es una pose totalmente antinatural yo aunque intente forzarlo mi codo sigue estando justo en el extremo no está aquí en el medio entonces está muy forzado habría que desacentuar ese giro esa rotación porque el codo está petando entonces bueno yo le he hecho un apaño muy rápido y le sito al codo aquí en el extremo que es donde forzando más podría verse y creo que queda un poco más natural aunque esté dibujado a lo cutre en un segundo pero creo que queda más natural y luego también en tema de anatomía esta zona de aquí vale está como raruna y esto tiene que ver con la parte de anatomía pero creo que también tiene que ver con el tema de los pliegues de ropa que hemos visto en el caso anterior y yo le he hecho un pequeño apaño también vale le he puesto esto no sé si se ve bien ahí a ver vale porque tiene más sentido si la si la pierna o sea yo me imagino que esto está situado o sea que está girado todavía vale entonces esta pierna queda en un plano por delante de la otra con lo cual para tener forma de pierna pues perdón al tener forma de pierna vale este plano quedaría como así vale si no lo tenéis muy claro buscad referencias y luego esta zona le he cambiado esta línea también un poco y quedaría ahí no sé si es que quería que quedase como más de frente que en ese caso sí que tienen sentido los pliegues que tenía ella pero entonces esta pierna sería muy estrecha vale si esto estuviera de frente esta pierna sería mucho más grande que esta entonces esto tendría que tener una cadera mucho más mucho más grande y una pierna mucho más gruesa o desplazarlo todo para que estuviese aquí yo creo que es girado entonces en caso de que esté girado esta pierna va por encima este pliegue iría como así que es la zona de lo que todos sabemos y aquí podríamos generar pues eso algunas arrugas de pliegues de la ropa entonces es importante tener en cuenta esos pliegues y yo sencillamente lo he resuelto así de hecho también he modificado un poco esto porque lo veía como un poco raro esta zona de aquí y bueno ha quedado así vale en resumen no tiene más el tema de pliegues es importante vale buscar referencias y en relación a esto de los pliegues ya me lleva al otro punto que es esta zona de aquí me gusta bastante o sea de hecho creo que está bastante interesante toda esta forma está bastante bien bien jugado pero por ejemplo estas arrugas de aquí me resultan extrañas porque no me parecen naturales vale es como si estuviese ahí tensado muy raro lo más natural de estas arrugas es que aparezcan desde aquí y salgan pues en dirección hacia abajo quizá o bueno podéis buscar referencias vale pero es antinatural esta arruga de aquí vale entonces yo eso lo he modificado ahora os lo enseño y luego también aquí esto está aquí como saliendo que me mola que salga pero no sé le falta aquí como que entre por la parte de atrás también me da que genera un poco esa sensación o incluso aquí se podría acentuar un poquillo en resumen yo le he hecho ahí una pequeña corrección vale le he dado un poco más de forma al asunto también a esa zona del cuello vale que está un poco rarilla y ya está en realidad este dibujo está muy bien vale estos son los cambios que he hecho que apenas se perciben porque a rasgos generales está muy 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 bien vale dibujo de Ruth made by Ruth podéis buscar a estos artistazos en instagram vale ahí tenéis los instagrams todo el rato no los quito y el último es de Natis anime Natis anime les dijimos que nos podían mandar algún mensaje por si tenían alguna especificación porque como digo a lo mejor alguno quería que corrigiese yo su dibujo o quería que lo corrigiese a Arganza o quería decirnos algún dato vale así que Nati nos decía lo siguiente hola soy Natalia bueno les mando este dibujo para que me ayuden ya dibujo hace mucho tiempo pero siempre con line art vale esto es importante vale normalmente aprendemos a dibujar con line art con línea y luego coloreamos dentro de la línea y demás pero al sacarlo al quitar el line art la línea me pierdo muchísimo siento que todo está muy plano el personaje es donde tengo más problemas que de hecho el personaje está bastante bastante bien este dibujo sin línea no es tan mal entre comillas pero cada vez me gusta menos y no logro encontrar la vuelta es el cuarto dibujo que hago sin línea aproximadamente uso 6 y a veces Photoshop para los efectos vale no sé como lo veis pero yo creo que está muy muy bien este dibujo el personaje vale ahora hacemos la corrección normal como los otros para decir pros y contras pero yo el personaje personalmente lo veo muy bien se le podría conseguir más volumen sí pero funciona muy bien con estos tonos así como más es que no es plano es como de sombra suave o sea está trabajado esto simplemente meterle un poco de contraste y jugar alguna cosica más pero es que funciona muy bien o sea está muy muy bonito yo creo que el personaje de hecho está muy bien trabajado ahora te cuento un poco más pero bueno vamos a ver primero los pros que vale la paleta de color me parece que está bastante bien pensada vale tenemos el personaje con tonos cálidos con ese pelo rojo y demás esos amarillos súper cantosos llama un montón la atención comparado con el fondo que está mucho más apagado y con tonos más fríos con lo cual yo creo que funciona muy bien a nivel de paleta de color ese contraste y ese juego que llama muchísimo la atención al personaje las proporciones de la chica está brutal o sea es un estilo que mola un montón me encanta o sea es que no hay nada que decir es precioso me encantan las proporciones la dureza del pincel está trabajado como digo de una forma muy suavecita y muy así y me gusta mucho y además ha jugado bastante con esos contornos esa dureza del pincel esos contornos más bien duros con esas selecciones probablemente y luego con esos pinceles más suaves también para generar esos volúmenes está muy bien trabajado ese juego entre pinceles más suaves de bordes degradados y pinceles de bordes duros está muy muy guay luego la niebla me gusta mucho este efecto en concept art el de meterle la niebla para generar profundidad y ese cambio de planos me parece un gran acierto y luego las siluetas de los dragones mola mucho los ha simplificado a muerte y ha jugado con el tema de la silueta eso es muy top creo que es brutal así que es un trabajazo o sea yo estoy seguro de que lo estáis viendo y decís top y vamos ahora con las correcciones antes que nada vamos a pasar al tema de la piel una forma muy sencilla de conseguir volúmenes en la piel es generar ese ese juego que dijimos que de hecho sé que tú has hecho el curso de domina la luz que es el siguiente o sea lo voy a hacer con un pincel random vale pero lo que puedes hacer es jugar o falsear incluso un poco esos volúmenes y acentuar por ejemplo pues aquí en la pierna ponle una zona de sombra aquí máxima aquí por supuesto iría como con el degradado a ver si pudiese hacerlo suave ahí y aquí generar en este lado una zona un poco más de luz ese ese juego de luz sombra oscura y aquí un puntillito de luz te va a generar esos volúmenes y puedes acentuar bastante más el contraste de lo que lo has hecho pero a mí personalmente no me parece no me parece que esté mal y sobre todo el personaje está muy bonito muy muy bonito o sea creo que no no necesita realmente contraste salvo que estés jugando con una iluminación más bestia pero en este en este paisaje que es como una luz parece una luz como más suave y demás no creo que necesite más contraste las pieles si quieres acentuarlo puedes hacerlo y de hecho lo vamos a ver ahora más adelante en otras partes del dibujo que he hecho correcciones y podrías acentuarlo pero ya te digo no está mal o sea creo que está muy bien pero vamos allá con lo que de verdad creo que puede aportarle muchísimo a este dibujo que es lo siguiente vale le he marcado aquí voy a empezar primero con un pequeño detalle que es o sea que yo es lo primero que hago siempre que es separar un poco la figura del fondo en este caso los colores son bastante similares el color de la roca esta de aquí las montañas de atrás y la espada y tal entonces yo he intentado generar un poco de distancia entre las montañas y el personaje entre las montañas de atrás y el personaje que está trabajado con esta neblina pero voy a jugarlo un poco más y de hecho las montañas voy a intentar meterlas un poco más en el tono de fondo en el tono azulillo para que se camuflen un poco y den un poco más esa sensación entonces le he metido estas dos capas una y otra por aquí y bueno las he lo he tratado de echar un poco hacia atrás vale está hecho un poco a lo bestia vale esto habría que hacerlo un poco más en orden pero veis la idea que es separar el personaje del fondo un pelín más para que tome más importancia ya que estamos usando aníbala pues en este caso vamos a generar un poco más de profundidad integrando esas montañas parte dos que me rechina un poco son los los dragoncillos vale el tono es muy similar a los otros entonces yo generaría un pelín más de contraste yo aquí le metí un poco de contraste y un poco de oscuridad también o sea oscuridad y le he modificado un poco el color y yo creo que funciona mejor vale se entiende mejor la silueta quedan integrados pero no no se pierden ¿no? ves que se mezclan mucho con la montaña así se perciben mejor la silueta se entiende mejor lo que es y se entiende mejor que están allí porque a un primer vistazo cuesta verlos si no ahí está luego siguiente punto este es el que me gusta a mí tema de materiales ¿vale? no sé si has hecho el curso de materiales creo que sí de hecho creo que vi que subiste el de roca creo que estabas haciendo el de roca que lo vi en Instagram los materiales ¿vale? la espada por ejemplo me pierde bastante por el material o sea no lo siento como de metal sino que está como muy suelto con unas pinceladas muy así y el oro se podría acentuar todavía más no sé si has llegado al punto del oro y de metales y demás en el curso pero podría acentuarse bastante y la roca se podría trabajar más o sea lo que pasa es que el problema es que esto es ya cuestión de renderizado o sea es echarle horas y buscar un poco ese acabado más del material que estamos trabajando yo en este caso he trabajado por un lado este oro que lo he acentuado bastante ¿vale? para que veas que se pueden generar unos contrastes más bestias y que más o menos funcione aquí está hecho muy rápido ¿vale? esto lo hice ayer ahí a toda pastilla y sin referencia prácticamente simplemente un poco a ojo e imaginando que podría ser pero ya funciona y da más esa sensación de dorado yo creo que yo creo que mola ¿vale? yo jugaría así pues todas las zonas doradas más o menos buscaría referencias y las trabajaría un poquito así luego la espada lo mismo con la espada lo que he hecho ha sido he simplificado pero es como un metal que no termina de tener esa sensación de metal ahora mismo habría que jugar más con los brillos y demás pero bueno para que lo entiendas como más liso más sensación de metal y si quieres que sea un metal más rugoso y demás pues ya puedes trabajar con esas sensaciones más de rasgados o incluso algunos brillos que insinúen también esos esos golpes en el metal o lo que sea pero bueno aquí tenemos una versión más limpita ¿vale? está como muy ya te digo muy meloso muy sucio por llamarlo de alguna manera trataría de limpiarlo un poquillo y esta es mi versión un poco parece de plástico esta espada pero creo que se entiende ¿vale? sería trabajar un poco los brillos para dar la sensación de metal un poco más y ya está ¿vale? como hemos hecho aquí luego la roca ¿vale? la roca muy importante también la roca está como muy difusa y los bordes están sí que está jugada aquí como esa rugosidad rara pero no sé si funciona del todo bien rara perdón rara no quiero decir raro como algo malo sino es mi forma de hablar ¿vale? con esta rugosidad de línea que no sé si termina de funcionar en esta zona veo que necesita un poco de consistencia también está todo como muy pintado pero no y hay zonas que necesitan definición yo creo que sobre todo en las zonas de los pliegues y tal se podría definir más esas formas y bueno yo he hecho aquí una versión también muy rápida que bueno le da ahí un poco más sensación de esas formas no se entienden mejor cuáles son las formas que hay que yo creo que al final es la base de la roca el entender esos pliegues y esos esos cambios de plano ahí está ¿vale? tema de los materiales se podría trabajar en todos los aspectos el pelo a lo mejor se podría trabajar un pelín más aunque está bastante bastante bien trabajado lo veremos también luego un poquito la piel está perfecta la veo muy bien en las rocas de atrás también también hablaremos un poco de eso después pero el tema de materiales es muy importante sobre todo si estamos trabajando con volumen es fundamental vale el siguiente que tenemos aquí es vale el pelo parte importante va a ser que en este caso a nivel de anatomía tenemos bueno a nivel de anatomía a nivel de de todo tenemos la sensación de que el pelo va hacia la derecha entonces aquí la cabeza tiene esta forma vamos a ver si puedo pintar la cabeza tiene esta forma el cráneo y el cuello pongamos vale entonces es como raro que el pelo este haga así que este pelo venga hasta aquí tendría que hacer un poco esta forma vale se despega evidentemente del cogote pero es raro que tenga esta dirección hacia aquí porque daría la sensación de que va a salir por aquí abajo y no es así entonces yo lo he modificado un poquito y luego también esto es como muy uniforme todo intentaría darle un poco una sensación más orgánica más de pelos entrelazados un poquito algunos mechones así sueltos que siga esa dirección pero que haya algunos que rompan para que sea más orgánico entonces yo hice aquí una versión rápida veis el cogote y demás y eso vale y por aquí un poco más los pelos de abajo porque aunque haya viento no hace el pelo sino que por abajo se podría incluso pintar un poco más para generar esa sensación pero bueno ahí lo veis creo que es importante y que aporta bastante siguiente punto en tema de anatomía he dicho que está muy bien y lo está y me gusta mucho pero veo un par de cosillas extrañas por ejemplo primera de todas es aquí el pecho aquí es como que le falta algo porque es como muy redondo esto le falta aquí una cavidad insinuada de que está la diferencia entre lo que es el pecho y lo que sería esto que sería la espalda ya la zona dorsal entonces ahí eso lo he acentuado un poquito aquí vale a ver dónde estamos aquí lo he hecho muy rápido vale pero bueno lo harías ya a tu estilo y a tu rollo pero para insinuarlo vale y luego otro detalle es el ojo creo que el ojo está demasiado grande incluso siendo estilo cartoon y queriendo tener el ojo grande creo que al ser de perfil se ve como que fuese muchísimo más grande de lo que es en realidad yo creo que no lo querías no quieres un ojo tan grande pero al ser de perfil se te insinúa demasiado o sea se te agranda demasiado entonces yo lo haría un poco más pequeño vale y tiene como más sentido a nivel de proporción este ojo si lo viésemos de frente sería así de grande vale al verlo de perfil el tamaño se tiene que reducir muchísimo entonces por eso he generado esta opción 2.0 con el ojo un poco más pequeñito y tal lo desplazado un poco también tampoco sería necesario vale pero ten en cuenta eso que al tener una cara de perfil el ojo debe de ser un poco más chiquitín y sería un poco esta la sensación uy donde está esta ping 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 vale yo en este caso pues lo que hago mucho es lo de voltear el lienzo vale para ver que tenga sentido lo que estoy haciendo y bueno pues yo diría que sí igual se podría desplazar un poco para que tenga un poco más de sentido pero bueno y luego por último y que creo que es bastante importante es que en realidad tendría que haberlo dicho casi de lo primero pero bueno como es del fondo pues lo he hecho ahí más o menos al final y como no sé tampoco la intención de este dibujo y demás vale el caso estas tres montañitas son como muy iguales vale es como ping 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 muy muy estándar no que es una montaña pues un pico así para arriba muy muy vamos a llamarlo no me entendáis mal vale muy muy básico muy simplificado en este caso la chica está posicionada sobre este pollete vale que es como yo imagino que es como otra de esas montañas entonces porque esta montaña tiene distintas distintos pliegues y rocas que entran y salen y estas son tan uniformes entonces habría que darle un poco de juego a estas montañas también entonces sería buscarse una referencia de montañas que te encajen y que esas montañas tengan juego también yo aquí lo he hecho una cosa también muy rápida para bastante cutre vale pero para cambiar esa silueta vale para que se entienda que son que tienen cosas está feísimo pero que lo que quiero es que se entienda vale entonces que tenga más sentido también ese material vale esa roca es muy importante o sea esa montaña es muy importante el tema de los materiales las formas que tienen como actúan como reflejan la luz o no todas esas cosas vale así que en resumen estos serían todos los cambios este sería el el antes y el después veis que tampoco es así porque claro no he corregido todo vale pero ya sé no es que sea un cambio brutal pero ya se ve ya se ve que es diferente que tiene más sentido las proporciones del tema del pelo esos materiales la roca rasgos generales separa la figura del fondo o sea creo que creo que se entiende y que y que funciona vale todos estos detalles son importantes y hay que trabajarlos de manera pausada y y con la calma y fijándose en las cosas y cogiendo referencias y demás pero bueno creo que por lo menos tenemos aquí una imagen previa una previsualización de lo que podría llegar a ser si le dedicásemos el tiempo que requieren estas cosas así que Nati si se anima y no está ya hasta las narices de este dibujo que seguramente le habrá echado muchas horas para llegar al punto al que ha llegado si quiere corregirlo y avanzarlo un poquito más espero que me lo pase por Instagram porque se lo voy a compartir para que lo podáis ver todos terminado si no en cualquier caso seguidle en Instagram que así podréis ver todo su trabajo que la verdad que mola mucho 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 así que nada espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos como este dejándonos en los comentarios recordad que estos son dibujos de los suscriptores pro de Piper Monsters Pro que vais a tener el link en la descripción que es nuestra suscripción mensual de Piper Monsters donde tenemos grupo privado para hablar todos juntos vamos a meter muchas cosas nuevas podéis verlo todo ahí en la descripción porque no quiero enrollarme demasiado que este vídeo ya es bastante largo así que nada dicho esto no digo nada y lo he dicho todo si te ha gustado este vídeo dame un buen like para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chao